Sí, venían unos niños solos, menores de edad. Las autoridades informaron que en el trailer encontrado el martes 22 de mayo en Autopista 77, cerca de Raymondville, Texas, viajaban cuatro niños sin acompañante. Uno de ellos tenía solamente tres años de edad. Las personas que estaban aquí eran 86, el señor más mayor era de 59 años, el niño más pequeño de tres años. De los países que estas personas pertenecían, teníamos gente de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y México. 86 inmigrantes viajaban en la caja del remolque entre un cargamento de productos, algunos de ellos podridos. Las condiciones no eran las mejores, dijeron las autoridades. Sí, la temperatura en el trailer estaba actualmente como a 40 grados Fahrenheit. Estaba más frío que cálido. Tuvimos dos personas que necesitaban atención médica y también la cooperación con los servicios de emergencia. Estas personas fueron llevadas a los servicios médicos y una vez que estaban estables, fueron regresadas a nuestra custodia. La investigación preliminar indica que al ser detenidos por la patrulla fronteriza, los inmigrantes trataron de escapar. En el caso este, hay un agujero que hicieron las personas que estaban llevadas de contrabando en el techo de este trailer. Parece que información preliminaria que trataron de escapar por ese agujero. A las personas encontradas se les ofreció atención médica en el mismo lugar. Dos tuvieron que ser trasladados a un hospital local. Carla Porvotz, jefe interino de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, señaló que los incidentes en trailer se han incrementado. Se han reportado 100 casos y se han realizado alrededor de 1,400 rescates. El mensaje de las autoridades es muy claro. No ponga sus manos, o no ponga sus vidas en las manos de los contrabandistas. Como se ve en este caso, los contrabandistas están enfocados solamente en el dinero. No importa los peligros, el riesgo que lleva a la gente que están transportando. Informó desde San Antonio, Texas, Pilar Haynes, para Mundo Hispánico. Mundo Hispánico